La transversalización del enfoque de género en todo el placer municipal. La transversalización del enfoque de género en todo el placer municipal. La transversalización del enfoque de género en todo el placer municipal. Este evento se ha organizado más que nada para comprometer a los candidatos que también firmen el acta de compromiso de acuerdo a nuestras propuestas. El futuro alcalde de Carabahío, yo le pediría que se involucre con el tema de la mujer y con la violencia de género, como le digo que acá en el distrito es bastante alto.